Pues el disparo llevaba potencia, buscaba el segundo poste y se fue demasiado ancho. ¡Como rayo! ¡Autopase! La lleva por el lado derecho, levanta la vista, mete un servicio. ¡El remate! ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡Obar! ¡Panuco! ¡17 años y acaba de meter un gran gol! ¡1 a 0 gana Juárez! Bueno, ahí está el sueño de cualquier estratega, hacer ingresar a un jugador con la intención de que sea revulsivo y que esta situación...